Hace un ratito que el pasado 20 de octubre fue el Día Mundial de la Osteoporosis y es por eso que estamos en el Instituto de Reumatología con los doctores Alejandro Fernández y Mariana Giraldoni, directora del instituto, para que nos cuenten un poquito y conocer un poco más sobre la osteoporosis. ¿Qué es? Hola, buenos días a todos. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad esquelética, difusa, que se caracteriza por la disminución de la resistencia de los huesos. Los huesos se van a hacer más frágiles, más porosos, por lo que la persona tiene más riesgo de fracturarse si se cae. ¿Y hay algo que podamos hacer, no sé, desde niños, desde consumir calcio? Sí, sí, claro. Es una enfermedad que si bien se expresa en la edad adulta, empieza en la niñez, en la infancia, es ahí en la infancia, en la adolescencia que el esqueleto empieza a hacerse fuerte hasta que se llega a la edad del pico de masa ósea, que se llama, que es en torno a los 20, 30 años. Y es en esa etapa de la vida donde más debemos actuar para prevenir esta enfermedad, fundamentalmente a través de los hábitos de vida, una adecuada ingesta de calcio, de vitamina D y el ejercicio. ¿Y hay algo que podamos hacer para saber si vamos a ir debilitando los huesos a medida que vayan pasando los años? ¿Hay algún estudio? Bueno, es una enfermedad que es asintomática hasta que no aparece la complicación, que es la fractura. Y lo que podemos hacer es la densitometría ósea, que es un estudio de rayos, rayos X, y tiene menos irradiación que una placa común. Y está indicada en las personas en la posmenopáusica y en los hombres mayores de 70 años, sería el estudio principal para hacer el diagnóstico. Es una de las enfermedades más presentes, más comunes en la tercera edad. ¿Desde qué momento de nuestras vidas es que la empezamos a sentir? Bueno, se dice que después de los 50 años, una cada tres mujeres y uno cada cinco hombres tiene osteoporosis. Después de los 75 años, la mujer, la mitad tiene osteoporosis. Este, como decía antes, no da síntomas. Entonces, lo más importante es la prevención. Lo ideal es, a partir de las edades que referimos o personas que tengan factores de riesgo para esta enfermedad, que consulten a su médico para una correcta evaluación. ¿Cuáles son las fracturas más comunes? Las más comunes son la fractura de antebrazo. La persona se cae, se fractura el antebrazo. Después las vertebrales. Y las más complicadas, por su gravedad, son las fracturas de cadera. ¿Y cuáles son los hábitos que se podrían prevenir o evitar para que esto no suceda? A lo largo de toda la vida es importante el adecuado consumo de calcio. Fundamentalmente el calcio viene en los lácteos, quesos, yogures, leches. El ejercicio físico regular que estimula el desarrollo de los huesos y el mantenimiento de los músculos para no caernos. Y lo otro es evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol o derivados de la cafeína. Es importante recordar que aunque todavía seas joven, por ejemplo, que todavía no tengas 30 años, todavía hay hábitos que podés empezar a adquirir para combatirla. Exacto, es lo más importante. Desde incluso la madre cuando está embarazada ya puede ir con una buena nutrición, ir ayudando a su hijo a tener buenos huesos. Y después a lo largo de toda la vida siempre debemos tener en cuenta un adecuado aporte de calcio fundamentalmente y vitamina D. Mariana, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, buenos días para todos. Hoy estamos justamente en el Instituto Nacional de Reumatología porque la osteoporosis es una de las enfermedades reumáticas más comunes. En este instituto que es de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, no solamente se presta asistencia, que es un centro de referencia nacional, sino que además se encuentra la sede de la Sociedad Uruguaya de Reumatología y la Cátedra de Reumatología. Y lo que vemos acá atrás es el Museo de la Reumatología, donde se pueden ver diferentes patologías reumáticas con sus características más particulares. Y bueno, hoy un poco también, con un poco lo que decía el doctor Alejandro, la idea es difundir una policlínica que funciona acá en el instituto, que es la Unidad de Abordaje Precoz de la Osteoporosis, que justamente lo que hace es tratar de aquella mujer alrededor de los 40 años, perimenopáusica, que quiera consultar en nuestro instituto, hay una polínica que funciona de manera semanal, donde el abordaje es entre un reumatólogo y un nutricionista, se le aplica un check list de diferentes factores de riesgo, síntomas que pueda tener, y se identifica si es una paciente pasible de ser portadora de osteoporosis, se le indican los estudios de una manera precoz para tratar de identificar esta patología, que como decía Alejandro, es silenciosa, y que lo ideal es agarrarla a tiempo para prevenir las complicaciones que son las que altos costos de salud generan, como son las fracturas, las fracturas de cadera. Si uno no lo prevé, se da cuenta recién luego de fracturado, ¿verdad? Muchas veces el debut de la enfermedad es la fractura, que es la complicación. Entonces, la consulta precoz, la evaluación oportuna con la densitometría, estamos nosotros en el instituto buscando adquirir un score, que es un software que se llama Score Trabecular, que nosotros ya hicimos un demo acá de dos meses en el densitómetro, que lo que hace es medir la calidad del hueso, ver la fragilidad, y es llegar un paso antes a lo que hoy estamos haciendo, que es el estudio de densitometría ósea, para aquellas mujeres que se detecta que tienen una alteración en la fragilidad del hueso, iniciar el tratamiento de manera más precoz, para justamente llegar antes aún de lo que hoy estamos llegando con la densitometría. Mariana, Alejandro, muchísimas gracias. Obviamente, esto es una introducción al tema, está bueno que cada uno en sus casas, o tanto en los padres, desde cuando tienen hijos chiquitos que ya empiecen a prevenir y a tomar ciertas precauciones, que busquen un poco más de información para complementar lo que nos dijeron en la nota. Muchísimas gracias. Le damos a las órdenes y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias y los queremos invitar este miércoles a una charla que vamos a dar al asociador Uruguaya de Reumatología, que la pueden ver por Facebook Live, la página es www.reumatología.ui, por si ahí tienen información y por si quieren hacer preguntas en vivo los pacientes también. Vamos a dejar el contacto para la policlínica, que se quieran comunicar con el canal a través de un correo electrónico, donde se puede pedir día y hora y se lo agenda para la policlínica y los contactos que los pasamos, ahora te los pasamos a ti también, para que puedan acceder los televidentes. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Gami. Gracias. Muy buenos esos datos. Así que bueno, va a ser este próximo miércoles. Damos un saludo.